Bueno, vuelven las multas a la General Paz, así que no vamos a ver más, supuestamente, esos autos que pasan y pasan rápido. Y si no hay cámara, también tiene que ser repletuoso de la norma y la ley, pero acá como somos hijos del rigor, Diego, necesitamos camaritas. A ver. Tal cual, lo que hay que hacer es respetar las normas, estén las cámaras o no estén las cámaras. Si no respetas las normas, las leyes de tránsito y las velocidades máximas, en este caso 80 kilómetros en alguna parte de la General Paz, en algunas otras, solamente 100 kilómetros, te va a llegar una multa. ¿Por qué? Porque sos un bobo y hay que manejar bien, básicamente. Ahí estamos, ¿eh? Ubicación de las cámaras en la Avenida General Paz. Mirá, tenemos en General Paz kilómetro 4.3, en el cruce con Balvin hay una. Vamos a repasar las otras, ¿eh? Son otras, ¿eh? Ahí tenemos con los simbolitos amarillo y rojo cómo es la circulación. Después tenemos otra en el kilómetro 10, en el cruce con la Avenida Mosconi. Atención, el boliche, Nazca y Mosconi. Y mirá, tenemos otro, mirá, General Paz, kilómetro 13.1, en el cruce con Santo Tomé. Ahí tenemos otra de las cámaras. Y vamos a la siguiente, mirá, en el kilómetro 17.5, en el cruce con Tapalque. Y después tienes otro, en el kilómetro 22.5, en el cruce con Avenida de Los Corrales. Estas son algunas de las cámaras, ¿eh? Que van a estar dispuestas. Acá las tenemos todas, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que nos faltan dos, ¿eh? Que las estuvimos viendo recién. Pero bueno, acá se pueden ver kilómetro 4.3, kilómetro 10, en el 13.1, en el 22.5 y en el 17.5. A prestar atención, esto empieza a funcionar. A partir del primero de diciembre, las cámaras en su momento ya estaban funcionando. Después, por una medida judicial, dejaron de funcionar. No estuvieron entregando más estos reportes. Y ahora vuelven, ¿eh? Hay un periodo de concientización de 20 días. Pero a partir del primero de diciembre, estas cámaras vuelven a funcionar. Y si no, se respetan las velocidades máximas, que son de 80 kilómetros, casi en toda su traza. En algunos lugares que están señalizados, son de 100 kilómetros. Bueno, va a haber que respetar estas normas de tránsito. Básicamente, ¿por qué? Porque son leyes de tránsito. Hay que respetarlas. Y hay que manejar bien.